El tercer chakra, Manipura, también se llama centro de mando. Es en este centro de procesamiento de energía que el ser humano puede encontrar la fuerza y la determinación y la voluntad de afirmar sus elecciones con respecto al mundo que lo rodea. Un tercer chakra fuerte brinda la oportunidad de asumir todos los desafíos de cada día. Aquí es donde reside nuestra voluntad, nuestra determinación, la capacidad de no renunciar a un objetivo y perseguirlo siempre que no lo hayamos logrado. El primer chakra nos proporciona la raíz, nos arraiga en la tierra. En el segundo chakra nos aventuramos en un importante movimiento de descubrimiento sensorial y emocional del mundo exterior y del otro. Con el tercer chakra aprendemos a usar nuestro poder, elegir y dar dirección a nuestra vida concretamente, en alineación con lo que queremos para nosotros. Quiero, puedo, es la afirmación de este chakra. El suyo es un poder radiante que brilla como el sol. De hecho el nombre en sánscrito Manipura significa la ciudad de la gema brillante o ciudad brillante. El elemento que recuerda y que está conectado a él es el fuego, pero también está relacionado con el intelecto y la religión. El color principal asociado es el amarillo, un color que podemos ver como el ápice de una llama en cuya base está el rojo, el primer chakra. El chakra sube al naranja de la segunda y de la cual de la tercera es ya la chispa, el entusiasmo que lleva a la acción. Su ubicación dentro de la anatomía energética, pero también de la física, es de dos dedos por debajo del ombligo. Coincide perfectamente con un punto importante de acupuntura china. Pero este chakra también incluye toda el área del plexo solar, con los órganos digestivos incluidos. De hecho, Manipura controla totalmente el poder de digerir y transformar no solo elementos concretos como alimentos, sino también en un nivel más sutil, nuestra vida, y por lo tanto apoya y alimenta un proceso continuo de renacimiento y de cambio. El tercer chakra está representado por una flor de loto que tiene diez pétalos amarillos en los que se describen diez letras. Estos pétalos representan los diez nadis que originan este chakra. En el centro de la flor hay un triángulo rojo, un símbolo de fuego, con la sílaba Ram, que es su mantra, y un carnero, un animal mensajero del Señor del Fuego o Agni. Todo esto siempre bajo las metáforas de la antigua sabiduría. El centro del ombligo, como también se le conoce a veces a este chakra, tiene su importancia para la salud y el desarrollo interno. Este nombre indica que, dentro de la tecnología del yoga, Manipura es un centro de energía muy importante. Es importante para la acumulación de energía. Cuando estamos en el vientre de nuestra madre, absorbemos todos los nutrientes que necesitamos para vivir directamente del cordón umbilical. Y una vez separados de él, con su corte, a un nivel sutil, bajo esta visión ancestral, el ombligo continúa absorbiendo alimento de la madre cósmica. También es importante como centro de difusión, porque es a partir de aquí que se ramifican los miles de canales de energía, los nadis, que sirven para transportar energía cósmica o prana a todas las partes del cuerpo energético. Entonces podríamos decir que el ombligo controla la salud pránica energética de nuestro sistema. Y es precisamente desde esta cuenca pránica que surge el impulso hacia el primer chakra que despierta al kundalini. En la reunión de las dos fuerzas de energía básicas, el polo positivo, prana, y el apana, negativo, que se derrite aquí, origina el llamado fuego frío, que baja al primer chakra, estimula el despertar de la kundalini. La vista es el órgano sensorial gobernado por manipura. De hecho, existe una conexión directa entre el hígado y los ojos como parte de un sistema común considerado, por ejemplo, en la medicina tradicional china, pero incluso en la medicina occidental reconoce una conexión de las enfermedades del hígado y del ojo. Por ejemplo, el ojo amarillo en la ictericia o el ojo de quienes padecen cirrosis, que es un ojo rojo. La emoción más poderosa conectada a este centro es la ira. Según la tradición, cuando no hay equilibrio en el tercer chakra, no escuchamos a nuestros impulsos hacia lo que nos da placer y nos interesa. En este chakra, podemos vivir en un estado de perpetua insatisfacción y enfado, como si hubiera un fuego que nos consume y que puede llevar a la desesperación. O incluso, también puede darse que estamos enfocados en nosotros mismos, pisoteamos y manipulamos a los demás sin escucharlos. En este chakra, si no está en armonía, existe la posibilidad de alimentar un ego desmesurado, muy grande, que nos impide llevar la energía hacia el chakra corazón, manteniéndonos prisioneros de la parte más material de nosotros mismos. Cuando una persona ha adquirido un tercer chakra fuerte, sabe cómo comenzar, terminar y completar una acción. Es por eso que, en algunas escuelas de yoga, este chakra está asociado con el arquetipo del guerrero espiritual, como alguien que es capaz de conocer su misión y crear la energía para ejecutarla y llevarla a cabo. Alguien que puede vivir con compromiso e implicación, obedeciendo a la más alta conciencia y dominando su mente y sus sentidos. Se cree que si este chakra no funciona bien, no se puede soportar la intensidad de transformación espiritual y aparece la locura, como les ocurre a algunos maestros espirituales o gurús. Además, cuando este chakra del plexo solar está cerrado o bloqueado, dice la tradición que puede aparecer enfermedades en el sistema digestivo, úlceras, acidez, dolor de estómago, etc. Además de ser común que sientas fatiga crónica y la necesidad de recurrir a algún estimulante para salir adelante, como cafés, bebidas energéticas o incluso algo más fuerte, etc. Desde el lado emocional, cuando manipula no está en equilibrio, es común el sentimiento de inferioridad, sensación de inseguridad y falta de confianza, sumado a una insatisfacción permanente con uno mismo. Este chakra representa la mentalidad cartesiana, lógica, esa objetividad y el discernimiento. Manipura responde a la pregunta de cómo veo yo el mundo y cómo me ve el mundo a mí. En este centro se controla el metabolismo y las emociones, pero también los prejuicios que tenemos sobre los demás y sobre nosotros. Nos hace plantearnos la cuestión de quién soy. Por eso es importante mantener armonizado este centro energético para reconocer las necesidades propias y superar el egocentrismo, entrando en un proceso de evolución. Este chakra es el más sensible y el que es más influenciable de todos, porque es aquí donde se concentran todas las tensiones físicas y las emociones. Y en la sociedad en la que vivimos está especialmente sensible porque está relacionado directamente con la voluntad de control sobre las cosas que ocurren y por dominar la ansiedad. Si nos falta confianza en nosotros mismos o vivimos en desacuerdo con nuestras convicciones más profundas, o si nos estancamos en algo y no queremos madurar, incluso cuando no sabemos qué queremos, que no tenemos determinación, estamos implantándonos creencias negativas sobre nosotros mismos, por ejemplo, este chakra se desequilibra. Manipura quiere que evolucionemos, que nuestra personalidad evolucione. Y debe ser una evolución que vaya de la mano con el crecimiento espiritual, con el crecimiento psicológico y transformar el ego en fuerza y movimiento, en dinamismo creativo, que se muestre el carisma y la sabiduría por el bien común de la evolución colectiva, no únicamente individual. ¿Cómo saber si Manipura no está en equilibrio? Puedes hacerte las siguientes preguntas desde la sinceridad. ¿Me siento capaz de tomar decisiones y actuar sobre ellas? ¿Soy consciente de mis propias emociones y puedo controlarlas? ¿Sé bien qué quiero y tengo confianza para manifestarlo? ¿Estoy emocionalmente satisfecho? Si las respuestas han sido negativas, debes trabajar en estos aspectos y en el equilibrio de este chakra. Es decir, si no te ves capaz de tomar decisiones y una vez tomadas ejecutarlas, llevar a cabo eso que has decidido, si no tienes conciencia de cuáles son realmente tus emociones y no las puedes controlar cuando aparecen, como la ira, los celos, enfados, etc. O si no sabes realmente qué es aquello que quieres en la vida, o no tienes la confianza en ti para lograr manifestar lo que quieres, entonces es momento de trabajar para llevarte al equilibrio. Los pensamientos de no valgo para nada o no soy capaz de hacer esto o lo otro por culpa de tal cosa o no logro tal otra, etc. Manipura se ve afectado porque en lugar de contribuir, lo que estamos haciendo es sentirnos culpables o culpar a otros. Con Manipura hay que aprender a decir yo soy capaz, puedo, pero también hay que aprender a decir acepto los consejos, acepto las críticas. Hay que aprender a que no nos afecten. Al equilibrar este chakra en la antigua visión, nos dice que podemos superar los miedos de las cosas desconocidas, a la incertidumbre y a transmutar creencias limitantes en creencias creativas. Ver que nuestra realidad es relativa y no absoluta. ¿Cómo equilibrar Manipura? Correr es un gran ejercicio para reactivar el plexo solar y además descarga las tensiones. También puede servirte golpear una almohada o un cojín, incluso con los pies o las manos, golpear en la cama liberando la ira cuando sientas que tienes la necesidad de desahogar ese fuego. Como ejercicios emocionales, si sabemos que debemos trabajar los aspectos de que nos habla Manipura, debemos cambiar hábitos y restablecer rutinas que sean más saludables y que nos hagan sentir en armonía, que fomenten la compasión, la apertura a la espiritualidad y nos devuelva la fe. Cada uno debe encontrar cuáles son esos hábitos y rutinas. A unos les funcionará empezar a practicar meditaciones diarias a la misma hora o cambiar de alimentación por algo más consciente que nutra más en todos los sentidos, tanto físico como emocionalmente. Añadir tareas de ayuda hacia los demás, como por ejemplo voluntariado semanal, etc. Es función de cada quien encontrar su rutina y su reestablecimiento personal. ¿Qué aceites esenciales equilibran Manipura? Hay muchas esencias, pero la manzanilla europea, por ejemplo, es una maravilla para personas que tienen ese fuego alterado. Cuando estamos crispadas o alteradas, irritables, esta esencia nos ayuda a encontrar un mayor equilibrio emocional, armoniza el plexo solar, favorece la aceptación de uno mismo, además ayuda a aceptar la realidad tal y como es y eso favorece la percepción de ciertos mensajes intuitivos. Y se dice que libera y purifica el cuerpo emocional y el astral. Está considerada además como una flor de valentía, ayudando a aumentar la resistencia, tanto al dolor físico como al dolor moral y al cansancio. Está asociada a Manipura, pero además lo une a Anahata, que es el chakra del corazón. El aceite esencial de limón, ya sea de sus hojas o de su cáscara, está asociado también al tercer chakra. Si es una esencia de hojas de limón, vemos que estimula el don de gentes, ayuda a concienciarse de si tenemos una actitud egocéntrica y pesimista. Devuelve la valentía a quienes se sienten deprimidos y desarrolla la lógica en estos estados así depresivos, donde a veces se pierde el foco. Ayuda a tener flexibilidad mental y capacidad de adaptación, al igual que si se trata de la esencia de cáscara de limón. Con la cáscara además podemos reaccionar de manera racional y pragmática cuando hay un caos emocional. Nos da optimismo y soberanía, nos revitaliza. Eso sí, el limón, como todos los aceites esenciales que son cítricos, es fototóxico. Esto es que si lo aplicamos en la piel y luego nos exponemos al sol, pueden salirnos unas manchas o reacciones en la piel. Es mejor usarlo en difusión si queremos emplearlo. Y si no, si lo usamos como un aceite de masaje, podemos hacerlo cuando no vayamos a estar expuestos al sol o ya por la noche. Si dejamos entre seis y ocho horas sin exposición a la luz del sol, será suficiente para utilizarlo con seguridad. El aceite esencial de hinojo está asociado también al tercer chakra. En la antigua Grecia era un símbolo de éxito y le llamaban maratón al hinojo. Lo usaban incluso como una planta milagrosa para entrenar en sus olimpiadas. En la Edad Media lo veían como una planta con poderes que era capaz de luchar contra la magia negra y los malos espíritus. De hecho, hoy en día se sigue empleando para proteger de ataques astrales y de este tipo de magias oscuras. Se utiliza bastante su aceite esencial para esto. Es un protector contra cualquier influencia, ya sea más energética o más física, contra la agresividad o frustraciones que nos puedan llegar de los demás. Nos permite juzgar una situación con mayor objetividad y nos ayuda a discernir y comprender y entender qué está ocurriendo realmente en un momento dado. Otro aceite esencial vinculado a manipura es el geranio. Los celtas consideraban al geranio como un símbolo de inmortalidad y lo ofrendaban a sus dioses. Hay muchas especies de geranio, pero en aromaterapia las más utilizadas son el geranio rosa y el geranio borbón. Esta esencia refuerza nuestro magnetismo, atrae cosas positivas y aleja las negativas. Nos ayuda a encontrar el equilibrio para permanecer en nuestro centro y armoniza los aspectos yin y yang en las personas. Cuando no se está a gusto con uno mismo, nos ayuda a liberarnos de situaciones complicadas que se pueden derivar de este sentimiento. Y nos permite construir también un entorno más positivo. Incluso quienes conocen bien el potencial del geranio para ahuyentar malas energías o las visitas no deseadas, difunden geranio borbón en la entrada de la casa o de los negocios que tengan. Y por último, aunque podría seguir con muchos más, es que son tantos, la albahaca exótica o también conocida como tropical, albahaca tropical. Esta esencia disipa el cansancio mental y también la rigidez mental. Cuando no hay dinamismo, voluntad o perseverancia, que una está como indecisa, nos tonifica para que se muestren estas cualidades. Cuando tienes esta sensación de dispersión, que no estamos en lo que hay que estar, favorece la concentración. Incluso para niños hiperactivos. Equilibra el sistema nervioso. Hay que tener un poco de cuidado con esta esencia porque no es apta para embarazadas y estimula mucho los estrógenos y también puede provocar reacciones en la piel a personas más delicadas, pero se puede usar en difusión con seguridad. En realidad, todos los aceites mencionados puedes usarlos para difundir mientras realizas tu meditación. En la práctica de hoy, vamos a trabajar con lo que Manipura nos pide. Mirarnos a los ojos, ganar confianza en nosotros, en nosotras mismas como personas, para evolución común. Para realizar este ejercicio de meditación, vas a elegir el aceite esencial de tu preferencia que esté vinculado con la energía de este chakra del ombligo. Incluso puedes combinarlos a tu gusto. Yo elegí geranio y limón y me hice un spray para pulverizar. Muchos llaman a esto pulverizador de Laura. Si no tienes spray o si lo prefieres así, puedes difundirlo. Unas cinco o tres gotitas será suficiente. O poner una o dos gotas en tu ropa. Depende de ti cómo usarlo. Sitúate delante de un espejo y mírate a los ojos durante unos segundos. Toma conciencia de a quién te refieres cuando dices yo. ¿Quién es ese yo? Coloca ahora tus manos en el plexo solar y observa con calma si sientes cómo circula la energía por tu cuerpo. Observa si sientes un latido en tu vientre. Observa todo aquello que sientes, física o emocionalmente, sin juzgarlo. Simplemente contempla tus ojos, tu ser y lo que sientes por unos momentos. Toma tres respiraciones profundas mientras miras a tus ojos. Toma tres respiraciones profundas mientras miras a tus ojos. Vas a lanzar al universo y a tu mente consciente y subconsciente cuatro frases que repetirás en voz alta o mentalmente. Me respeto y me honro hoy y siempre. Puedo relacionarme fácilmente con los demás. Respeto las opiniones y sentimientos de los demás sin dejar de tener conexión con mi yo más profundo. Soy capaz, acepto. Cierra tus ojos y observa tu respiración. Presta atención a qué te hace sentir lo que acabas de expresar. No juzgues las emociones, solo obsérvalas. Respira profundamente y suelta el aire despacio. Junta tus manos y llévalas al pecho, agradeciendo con compasión. Abre tus ojos y regálate una sonrisa. Para asentar estas creencias y favorecer la evolución en tu personalidad y el equilibrio de manipura, repite este ritual o meditación durante 40 días seguidos. Puedes usar la misma esencia o cambiarla según tu estado en ese día. Según tu intuición. Mañana es el turno del cuarto chakra, anahata o chakra del corazón. Espero tus comentarios y no olvides suscribirte al canal para estar al tanto de los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!